Hoy 15 años, son de aquí, de nuestra localidad, y por supuesto me estoy refiriendo a Soño Eterno. Nos encontramos con el director, el señor Dante Belfiori, Horacio Vaz en teclados, Enrique Clear en percusión y Luisito en guitarra. Bueno, ¿cómo fueron los comienzos de Soño Eterno y por supuesto de ustedes también? Bueno, Soño Eterno nació en el 76, estamos prácticamente los mismos integrantes, salvo un músico, que hace un poquito menos que está, y bueno, estamos luchando fuerte, trabajando, subsistiendo, y tratando cada día de hacer las cosas lo mejor posible. ¿En el 76 me dijiste que comenzaron? En el 76. ¿Vos estudiaste música? Sí, estudié música. ¿Cómo fueron los comienzos, Pato, tus comienzos? Bueno, para primero aclarar que hoy cumplimos 10 años, 14 años, 14 años y 10 de abril, un día de abril del 76, y bueno, nos juntamos para hacer música y acá estamos todavía. ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo comenzaste? Cuando comencé yo como músico, 15 años. ¿Y con Soño Eterno qué edad tenía? Tenía 27 años. Enrique, ¿qué nos puede decir? Bueno, este, yo estuve ya en otro grupo que era The Darling, tocaba la batería y cantaba, después, este, por problemas de salud estuve parado dos años, y fue Dante, después me fue a buscar para formar otro grupo que es Soño Eterno. Y, bueno, hasta el momento estamos juntos. Digo, vos alguna vez me comentabas que batería, batería no te gustaba, te gustaba otro instrumento, la guitarra. Sí, me gustaba la guitarra, este, si hubiera sido guitarrista a lo mejor me podría, este, desahogar más arriba del escenario, pero es un instrumento que requiere mucho estudio, es un instrumento muy difícil, así que me tuve que quedar en batería. ¿Qué localidades recorrieron Dante o vos, Horacio? Mirá, localidades, muchísimas. ¿Qué provincias tocaron? Hemos estado en Neuquén, ¿no es cierto? Hemos estado en Mendoza, hemos recorrido toda la parte de la provincia de Buenos Aires, hemos estado en San Luis, parte de Córdoba, ¿no es cierto? O sea, es grande la trayectoria que tiene el grupo, ¿no es cierto? A través de 14 años. ¿Alguna vez algún grupo importante los quiso llevar a grabar? ¿Alguna oportunidad tuvieron? Sí, tuvimos la posibilidad hace algo, más o menos 10 años, sí, 4 años, sí, aunque estábamos. Pero después, bueno, después por esas cosas que tiene la vida, no se llegó a concretar nada, no porque musicalmente anduviéramos mal o bien, sino que porque, por otras circunstancias, ¿no? Pero también queremos agradecer a la gente, a la gente de Castel, que es la que nos va a ver hoy, que siempre nos ha apoyado, que es raro, dicen que... Es difícil, ¿no es cierto, triunfar en su tierra? Así dicen, pero a nosotros la verdad que nos fue muy bien, nos va muy bien, la gente nos apoya y... Bueno, vos viste que donde vamos nosotros, este... Siempre, siempre son éxitos, ¿no? No hemos tenido fracasos en nuestro pueblo, eso ya es una... es una gran, este... Eh, Dante, a la edad de 14 me dijiste que comenzaste con la música. Sí, con la música toda la vida. Toda la vida, sí, ya sé. Con qué... Arriba el escenario empecé a los 15 años. ¿Con qué grupo tocaste? Bueno, primero estuve con Beltramino acá, con Alcide Beltramino, 5 para el ritmo. Este... bueno, que estaba tu viejo también. Este... después... Fui a La Colimba, vine, empecé con... Formamos un grupo de Tiger. Estuvimos hasta el año 74. ¿Por quién estaba integrado el Tiger? El Tiger estaba Castrito, Rosli, este... El Flaco Medina, y yo. ¿Qué música andaba en ese tiempo? ¿Cuál era el furor? Bueno, mirá, la música que andaba es muy similar a la música de ahora. Si bien ahora está empezando ya... Gastaron la música del 60, ahora están con la música del 50, porque no sale nada, no hay... Estamos pasando por una crisis muy grande musical, debido a que la compañía discográfica no... No, 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 no es buen negocio. Entonces, este... Imaginate vos que de un cassette se lo pasan uno con otro y graban 10, entonces las compañías discográficas no tienen para... No tienen cómo solventar los gastos y, bueno, pasa lo que está pasando. No hay grupo, no hay nada. La música que viene es la música de antes. Hemos tenido posibilidades, pero creo que la posibilidad de ahora cada vez está más lejos, ¿no? ¿Y era más difícil la música de antes que la de ahora? Para sacar. Yo pienso que la...